Hola Soledad, no me extrañas tu presencia Casi siempre estás conmigo, te saludo un viejo amigo Este encuentro es uno más Hola Soledad, esta noche te esperaba Aunque no te diga nada, es tan grande mi tristeza Ya conoces mi dolor Yo soy un paja venido Que llora solo en su nido porque no puede volar Y por eso estoy contigo Soledad, yo soy tu amigo, ven que vamos a charlar Hola Soledad